Durante estos días hemos conocido la cuenta de resultados de las principales entidades bancarias, la cuenta de resultados del 2023. En ella vemos como los seis grandes bancos del Estado español han alcanzado unas cifras de beneficios récord y el montante total supera los 26.000 millones de euros. Si vamos banco a banco podemos ver que el BBVA ha superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. Si vamos al Santander vemos que por primera vez también han superado los 11.000 millones de beneficio. Subidas en el caso del BBVA que equivalen al 26% con respecto al año 2022 y en el caso del Santander al más del 15% con respecto también a las cuentas del 2022. Bien, esa es la foto de lo que han ganado los bancos en el Estado español. 26.000 millones de euros cuando han tenido que pagar sólo 1.100 millones de euros en eso que se llama el impuesto para los beneficios extraordinarios. Ese impuesto que tanta guerra les dio y ese impuesto con el que tan claramente se alinearon en contra. El BBVA dijo que era contraproducente, la señora Botín dijo que les penalizaba. Ya vemos, 26.000 millones de euros de beneficios batiendo todos los récords entre los seis grandes bancos del Estado español. 1.100 millones de euros han pagado como impuestos beneficios extraordinarios. Por lo tanto queda claro dónde está la riqueza y si lo que queremos es repartir la riqueza para acabar con la desigualdad pues parece muy evidente que hay que atacar con figuras impositivas, con figuras fiscales que recauden más a aquellos que tienen la riqueza. Por tanto lo que Euskal Herria Bildu plantea es que ese tipo de impuestos, el impuesto de los beneficios extraordinarios o cualquier otro, sigan manteniéndose y sigan incluso aumentando su capacidad de recaudación para que así podamos con ese dinero redistribuir la riqueza que está en unas pocas manos concentradas y podamos también acabar con la desigualdad más allá de las palabras y con políticas claras y concretas que vayan a la raíz de estos problemas.